Una alcantarilla rota en la calle Jicotenca, casi esquina con Presidente Cárdenas, puede provocar un accidente en cualquier momento e interrumpe la circulación en un carril de desabilidad que es de mucho tránsito vehicular. Los ciudadanos todavía desconocen que pueden demandar a los responsables de esta falla en la infraestructura urbana si sufren algún daño en su vehículo. Es evidente que es un mal funcionamiento del gobierno para una solución a un problema que necesita una solución inmediata. Sería bien conocer cómo denunciarlo para reparar mi daño en mi vehículo. Y de hecho ya tiene como una semana la alcantarilla abierta y regularmente sí te tardas en pasar. Pues están mal, deberían de arreglarla rápido. El municipio no hace nada, yo qué le puedo decir, por más que la reporta no hace nada. Con la cámara de Gerardo López para RCEG informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.